y nos vamos con esta presentación rápidamente para usted esta noche MÁS SABROSO SAMURA S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-SAMURA ESTÉREO La máxima potencia La más alta calidad EL AGO Esta noche Sea cordial y completamente bienvenidos Bienvenidos Gracias A nuestro mundo A nuestro mundo Fija tu atención a lo que acontece Prepárate Prepárate Su estilo te hace cada vez más Adicto Adicto El increíble Sonido Samurái Aquí y ahora Llega el momento que esperabas Llega Más, 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 más sabroso que no Más sabroso que nunca Más sabroso que nunca E aquí el impresionante de San Baltasar Campeche Puebla Tú nos diste el nombre Tú nos diste el estilo Tú nos diste la pauta Nosotros te ponemos el ritmo Y el sabor El increíble sonido samurai El más sabroso El increíble sonido samurai Damas y caballeros Aquí está la música y el estilo De Miguel Martínez Hoy y siempre Samurai Te hace cada vez más adicto Aquí y ahora Llegó el momento que esperaba Llega Samurai Más sabroso que nunca Bienvenidos Samurai Bueno mis amigos Segundo compacto De esa noche Vamos a hacer un pequeño Y sencillo homenaje Todos con la noticia Del fallecimiento De uno de los grandes Acordeonistas en México El señor Senzu Piña Con tantos y tantos números Que trabajamos ya Desde hace muchos años Y su ronda a Bogotá Recordamos uno de ellos Como la cumbia zampuesana De tantos y tantos éxitos Que hemos tocado a través De tantos años La silbadora Y hoy vamos a dedicar Una de las más célebres De este cantante Compositor De Monterrey Vamos a recordarlo Con un sencillo homenaje A un tema que él hiciera Y que fuera todo un éxito En todo el ambiente sonidero Sin duda alguna Vamos a bailar Con el acordeón El rebelde del acordeón Senzu Piña Y su ronda a Bogotá Acompañado de esos artistas Nada más que le vamos a poner sabor Porque si no va a parecer Que van a bailar los abuelos Vamos a verla Salto Piña Y su ronda a Bogotá Y su ronda a Bogotá Y su ronda a Bogotá Senzu Piña El rebelde del acordeón Siempre en tu memoria Siempre sonará tu acordeón El más sabroso Siempre sonará Tu acordeón Vamos a ver Y en el nuevo milenio Sigue cabalgando Siempre van a siempre Salsopiña Salsopiña Y se va a su ronda Ojos mal Van hermosa beija San Matiasco Coyocla Barrio Ficachu, maldita es el once Su mejello Michel La cuba y Emilia Y la banda Nex Vamos a bailar Tollito y Vero Hermanos de Vara Para el niño de Valle del 12 El gatito Mix Araganes de la Carcaña Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Tierra Salva a todos por el mundo 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 Emociones y salva Upa Para el viejo es Amor Susis El pequeño Giovanni San Matiasco Coyocla Para la chica La chica que soñó por la misma Carmen Waxley El padre Jerry Van con Amor El más sabroso Para el sonido Pocho Pancho de Puebla Francisco González Y por jefe su pequeño Miguel La hermosa Jenny Cadena Panchitos Luz Castillo Para todos Mis seguidores Venga para el moreno El sabor más de los alo El parral El cojol El más sabroso Salgo la molleca Fleximanía Para la calucha Para la calucha Los boicados Hasta filagro Salzo Villa El cumbia El cumbia Máximo respeto La campana Salzo Villa Para Angel Canciones Y Martín Choles El cumbia Música Máspira Solidero 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 Nacional Tarareando al compas Salido del barrio Bailando freestyle Solidero Para Micheladas La brujas Salido del barrio Vive aquello Mati la linda Para mi esposa Mireia Niños Desaparados Antonio Peliza Para el desker Supersónicos Sobre El pollo Reyes del amor Para Gela Señora Adri Fleximanía Para que se menea Para que se menea Para el ser Roberto Desobligado Y su esposa Angélica Chole El más sabroso La familia Rosas Venga Taraguara Yájales Insaparables De Cholula El más sabroso Para el catorce Carlinando Pelitos de Juan Cancigo Punta de la libertad Para el cal El chiquelín Para el mar Y el lombar Para el porrejo Para el solín Para el vivo Para el testón Todos los dudas De la liga El más sabroso La estación unida Primos Plus San Agustín Calvario Insaparables La flota Donacintla Palitos de los Juárez El más sabroso El más sabroso Monterrey Y desde Monterrey Sí señor Una cumbia colombiana Con el reverde del acordeo Siempre sonará tu acordeo El más sabroso El más sabroso Agua y remo De la veintidós El barrio de San Antonio Valgarroce Pati Dos cierros El barrio de Chemo Valmamoso Drogues Amor La hermosa Elisa Donacintla De San Gregorio El más sabroso Para todos Mis seguidores Siempre con la acordeo Para el bruja Y los cierros De Monterrey El más sabroso El más sabroso Cris y Antonio Uniel Como diceis Hermanos Guevara Una raza Martito Gaseos De derrumba Dío de Samarados El Podoque Melisa Santos Zapatias Cocoyotla El más sabroso El más sabroso Máximo Respecto La campana Salzón Piña Yes Yes Y es Cumbia Sonidero 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 Tarareando El compás Salido Del barrio Vallenato Finsal Sonidero Nacional Tarareando El compás Van en Flamita Y Alita Y los gallines De la 25 Van en Rojas Y los breces De Manantiales Van en Gato Y los malditos Valls El más sabroso El más sabroso Chamajo Loco San Agustín Calvario El destructor En Conérico Nueva York La familia Suárez Hay bichanas Jessica Y los que van El más sabroso Daniel Isamor Miria Sabroso Miguel Hay bichas Hay bichas Hay bichas Hay bichas Y Isamor Rocío El barrio De Jesús San Pedro Yolula Para el pollito Vicks Y los araganes De la carcaña Lalo Y sus cuatro cuerdas El gatito Vicks Dice Manos Capul Es el chido Es el hombre Y el robo Virgen de Maluma Virgen de la Peña Medina de la estación Aquí en cualquier lugar El famoso Papa San Elupita El sopleto Chuinito Ana Tuercas Pedro Yanet Inge Rodri Dandino Carrera Van el famoso Oruga Bluki Nathalie Con el más sabroso El más sabroso Uba Nuestra Nuestra Corriera Siga el sabor Escúchala Cumbia Vodafuiva Surpreso Deliva Guadagnos Fighters Vaya Yabilimas Colombia Dejando Pola mano Arriba Cumbia Requeza Un alegrando De la vida Chilin En la cima Suena nueva rima Alecina Alcanzante Rimbajada Me afina Balacina 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 La vida, el reverde del acordeo, suena nueva rima, siempre suena a tu acordeo, el más apuro, para el pose, y los chamangos de la 17, para su bello Estefan, para el pose, y los chamangos de la 17, para su bello Estefan, para el pose, y los chamangos de la 17, para su bello Estefan, para Gregorio y Sabor Dulce, la charaña para toda la hueso manía, el hueso 123, desde el río en la ciudad, el más apuro, suena, suena y emociona Venga para Nando y mi hermosa Vero, de Juan Cancino, Juzas de la Libertad Si tuviera para ti el de 5 paletas, no le tengo, te regalo 5 letras 3 de leche, 2 de agua, y 5 letras, para Bluki y Leima, siempre con el de el más sabroso, música, maestro Suena, la acordeona, Gran Salud, Celso Piña El más sabroso, cumbia, de Venezuela, para el Chivo, el barrio de Capula, Gran Familia El más sabroso, el sabor de Rey, para el Chanal, y los cienos de Barrio Chivo Suena y emociona, Marte y Pikachu, Malditas del Once, la cubia sobre el río Suena, nuestra acordeona, y nuestro corazón siempre sonará tu acordeón El audio, la música y el sabor Todos estos artistas como este de Rodolfo que nos han dejado su música para deleitearnos y recordar siempre los grandes momentos, los grandes temas sin duda alguna, la gran colección, sin duda alguna la gran calidad musical que representaban estos artistas, del cual hemos sido testigos y vamos a guardar y los vamos a querer toda la vida Qué grandes temas, qué música tan bonita nos han dejado todos estos artistas Gracias a todos ellos, ahora están con Dios, tocándole a él la gran música de la cumbia tropical Bueno mis amigos, vámonos con este tema, queremos dedicar esa grabación Viene bonito para ustedes, un tema que nos están pidiendo, sí señor Y regresamos con una peruana, si me buscas la de la segunda de pobre niña rica Vamos a poner a trabajar este pelón Agárrate de la brocha, tronco loco ¡Que se fue, acelera! Para michelanas el diablo Agárrate de la brocha, tronco loco ¡Michelanas el diablo! Agárrate de la brocha, que se fue, acelera! ¡Vamos a poner a trabajar! Chacala, el más sabroso, que ya va a ir a conocer a sus hijos, el más sabroso, no puedes con las tuyas, ya vas a hacer así, ahí va, aquí donde quiera, levanto mi bandera, bujitemos hasta que Dios quiera, más garachivo, chocón, perica, ram, rica, entierro. Para el saco de la muñeca, sale muñeca, las que le gustan a mi compadre, el más sabroso, mi hermano sabero, de Juan Cancigo, y su amor es Nandoa, Budas de la Libertad. Para el saco de la muñeca, las que le gustan a mi compadre, el más sabroso, mi hermano sabero, de Juan Cancigo, y su amor es Nandoa, Budas de la Libertad. El increíble, el más sabroso, el pañal, venga para el carny, para el gatito mix, toda la banda los araganes, de la cargaña, para los jefes de Santorum, para un huichote, el más sabroso. Para mi guarito y ángeles, inseparables de Cholula, van el boludo detrás. Y los generales del imperio, el boludo y sabor carla, y Pibu Pum Pum Junior, allá en el cielo, el más sabroso. Venga para el rol al cielo fresas de manantiales, van el calipán, viejo cochino, el cumbia, lucurioso, el cumbia. Y además Tentón, el más sabroso Para Memín Pihuy Para Melisa Venga para Melisa, niños desamparados Para Memín Pihuy, de Castillotra Venga para el rayado, el canucho, el muñeco Enrola su polpaola Manny Webler, Samor Yancic Presa de Manantiales, siempre con el Miguel El más sabroso Este tema se va para mi compadre Blas Y la chica congelona Samantha Aquí en Maninar Para la banda de la periatería fina Siempre dignos al Miguel El más sabroso MG Malditos Gansos Tres coronas a Matías con Coyotla Beto Gansu, Miguel Temo La Golosa Miguel de Guadalupe, Miguel de Tepeyac Feliz atorización Doble K Aquí y en cualquier lugar El famoso Papas Ale Lupita Neto Chuñito Ana Torcas, Pedro Yandés Y Carroqui, Ramiro Carrera El famoso Duga Blue King Natalie El más sabroso El más sabroso El catorce y carna Mexicanos sagrados de gas Viva México Aunque Donald Trump lo quiera Ahora Diego Cielo y el pequeño Ciequito Y Cierna Y Rocío El barrio de Jesús San Pedro Cholula No traje una banda No la pude hacer Te traigo la flota Para que la desa conocer Chamacos locos De sus dos son Bastar y Manchiquilí Y los que faltaron El barrio guapo El más sabroso Agarrafierros Agarrafierros La linda Noventa y ocho punto tres La tremenda Siempre lo le llegué El más sabroso Lleguen los malditos primos locos Gran familia mexicana De los reyes De la noche y golpa Somos y seremos Gran familia Primos locos Díos Con la Díos Alcoiris Araganes Al chompa Gran familia mexicana Ojos Jorge Muchichivo Gran familia El más sabroso Marecillo el pañal El gatito Mixel Tonsby Todos los araganes El más sabroso Para Salco Y la muñeca Fleximanía Este pollito Reyes del amor El cumbia Venga para el gato De los malditos De la nuevo San Salvador El buñeca Marecillo el pañal Y los s Alexandre Y los sanzhesia Bien, bien, bien. 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 Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Para el morro y sabor de Isabel, Vincenna y los Naty Giles. Para la Huicha, Muñecas, Alcomarín, Donald, Noleno, Adrián y todos los flexis y un millonario mío. Este tema para GEO, Fleximanía y la hermosa Adrián. Con todo cariño, aquel más sabroso, la segunda de la pobre niña rica, para mi hermosa Beida, San Matías Cocoyotla. Para el sonido Mister Coco, el San Luis de los Chorcos y la Magdalena Tretelulco. Para el chivo de la gran familia, San Vesla, aquel gato Buda Cueches Ormija, Mandinova. Yo la amo y me amo. Mi compadre Carloso, su amor pati y su pequeña, Amigai, y los del barrio Chepo. Para mis heladas de la bruja. El más sabroso Ay Dios mío, ay Dios mío Ay Dios mío Manabruja Ay Dios mío Y los cielos de Mario Chemo Lévame contigo Esta rolita es dedicada para mi hermosa Mario Martínez Ay, bolosa El más sabroso Ya no se dieron el chido Ay, titufas Es una chica Muy hermosa El Flamita y Anita Y los gallines de la 25 Bacaritos al azar el rey del con huevos Upa Aú, aú El más sabroso Para Martita Te falta el gato con amor El más sabroso Ya me quiere Martita Martota Y las matitas del once Prefieren el pañal El más sabroso El cape El tope Para el doble y el gatito mix Para el charlie El más sabroso A las ganas de la carcaya No quiere No quiere No quiere No quiere Está la grandeza La grasa Camal El toñazo Vale, gato El famoso grillo Y aquí en los caballeros Próximo 16 de septiembre Sonido caricia Y sonido hiperful Aquí en San Agustín Calvario Invitanos a cargados De las carreras En fiestas patria El más sabroso El tema para mi compadre Poño Y los reyes del amor Vale Chivo el heavy El pequeño Chucho y la gran familia La matita Pugli Y nuestra hermosa Marisol Chamacos de la 17 para el poste Y nuestra linda Stephanie Esa noche Y los chamacos de la 17 El más sabroso Vale Cocón Y los elegantes del parral Vale el saque Y la estación Saquillos Vale el saico Y la muñeca Lexi Mati El más sabroso Carta de Superlujo San Gregorio Azomba Barrio de Zocuila San Nachi Franciera de con sonidos Bania97 Yulissa Monroy Invitan a la comisión Curacón Y por Chico Y por Chico Y su corazóncito Mira el saquito Para el taquito Del barrio del parral El más sabroso Mira el hijasito Lalita Alejandro Siempre contigo San Gregorio Shaka Pesva Ay Dios mío, ay Dios mío, llévame contigo No quiero sufrir, no quiero llorar Aquí en la tierra, solo le digo mi pasión Bobbelle, Jaco, Gaby, Marín Dame el tema del amor de mis amores El Chabelo y su amor marisol Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hola chingada madrideras Es un gustazo tocar de esta manera Esas bonitas joyitas de la música La música peruana La gran colección del Miguel Bueno, vamos a ver aquellos que dicen que no más nos la pasamos tocando huepas Ahí está, pendejos ¿Verdad? Cabrón Esa es, no más tocan buenas huepas De todas las pinches peronas que pongo las salsas Y las colombianas y todas las, esas que son pendejas O como Ay, pero viste, gente Bueno, ya no digo nada Así me hacen amputar, cabrón Y son pendejos que van con el famoso Muita madre Bueno, pues amigos Vamos a continuar Salud especial para el Tortuga Yo creo que la cosa no va a estar chingando Le entro a su perfil Y sonido famoso Muita madre Entonces allá que va a bailar pendejo No, pues pura chulada Vamos a continuar Salud especial para Pillo De los Araganes de la Carcaña La cumbia mitlacoyo Ay, chupillo Él quiere viejitas para viejitos ¿No? Bueno, pues amigos Queremos mandar un saludo Tres Capulas otra vez Y siempre Jeff Jeff Hasta Zacapéjpa Para El ¿Qué dice? ¿Qué dice acá tú? ¿El qué? El Nada más que pinches letras La maldita gran familia de Zacapéjpa Nada más compadrito Nada más que letras, compadre Por el amor de Dios Hay que escribirle un poquito más bonito Bueno, pues ahí está La maldita gran familia de Zacapéjpa Como siempre Vamos a continuar mis niños Si queremos dedicar esta rola Viene un saludo especial Para el Marranita de Caleras Que está con nosotros Y su amor Vero y mi chuleta Para el Saico de los Cuellos Negros Ahí está el Saico Y los Cuellos Negros Y también un saludo Saludo para la hermosa Lorena Que nos está acompañando desde México Y no nos olvidemos De la sabrosa María Hernández De San Gregorio Zacapéjpa Y un hermoso saludo Para la hermosa Marlene Que está presente Con el más sabroso sonido Samurai Ahí está Muchas gracias Para Dicen los Capulas Otra vez siempre Jeff Jeff Hasta la Zacapéjpa Para el maldito Es Chivo La gran familia mexicana Y también para la familia Vamos a poner un poquito de luz Espérame Estamos medio seguetones Ahí está Rechazamos esto Para la familia Para la familia Lellano El Peña El Chucky Para Cucho Para Javi Para Antoine Para Fuertes De Zagapéjpa Para la tremenda farsa Aquí en Toluca Vamos a bailar con este tema Que se llama Vamos a bailar con este tema Y los chamacos de la 17 Y ese Para el pillo y el pañal Vamos a bailar A ver la banda dice Bien, 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 bien A la gana de la carcaña El pillo El doce El gatito El charly El pañal El uva El pocho que no vino La carcaña El tarcén El más sabroso Cumbia Sálca la piquelito Cumbia, piquela Sabe Bien, 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 bien Sálca la piquelón Venga la corrión Pa' los negros de la esquina Yo les traigo este cumbión Pa' que bailen y que gocen Al compás de mi acurrión ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hállanos el sabor! Cumbia, piquela ¡Eh, eh, 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 eh! El más sabroso Cumbia De Tacubayo y Miriam Doyen Hermanos de Bara Para Guarito y Cano Y Semarabla de Cholula Mi documentación es Dexter Y su patrona Para mi hermosa carita Mirelli Aquí en su casita Descansando Está sabroso Para el Torito Y nos va a llenar la 25 Niños malos Gran Familias San Agustín Cuisazla Primos locos De Los Reyes Danachigolpa El más sabroso Díos Cumbia Artillo Luis Sánchez Vito, Edi, Panda Guacho La banda de Los Reyes Danachigolpa Primos locos Siempre con el Miguel López Misterioso Chinaco Su canalito El famoso Huachao Miguel Martínez Esta bonita cumbia Le sirvito pa' que baile Sonido a Espartaco Candito Salazar El barrio 13 Davy Chara Para El Chalo Para El Tomate Para El Coco El Camilo Y la familia Madrid El barrio de Cumbia Para El Bolón De Tlaxcala Para Melisa Y Los Niños Desaparados Para El Bolón Y Los Generales Del Imperio ¿Cómo Dicen? El Cumbia El más sabroso Cumbia Vale Cardoso Somos Zapati Tierra de Marbechando Vale Pillo Con Placido Aragales de la Carcaña El más sabroso Vale Gatito Mix Y Los Aragales Vale El Dos El Cumbia Llegando hasta donde se baile y se goza Y se fuma de la pestosa La familia Arellano Vale Peña, Chucky, Cucho, Gaby Andoan El más sabroso Para mi hermosa Para mi hermosa Veiza Vale La Trompita El más sabroso San Mateo San Mateo San Mateo La Muñeca Flexi Manía Para El Saigo Ya está bailando mi compadre La Gárgola A ver El Chale Piche El Chale Piche compadre ¿Eh? ¡Baila! Vale Chivo Hace el barrio de Saca Facebook El barrio de Capula El barrio de Chivo Cuello Negros El que tiene su cara de melón El Chabelo Vale Cogón Miñeca Chacala Dos placas La señora Belén El que era La señora Adriana La muñeca seco El cojón El vaquero El barrio El barrio del rey Cuello Negros Vamos a ver El más sabroso Esta bonita cumbia Venimos por una razón Apoyer Miguel De corazón Díos de Zamorano Santos Codoque Menisa Zapatezco Coyotra Esa es la cumbia del Panerolas Y los presos de Manantel Esa es la cumbia del Panera Para la grasa De Zamorano Sin Calvario La toca malatoñazo Charbel Siempre con el Miguel El más sabroso Para el pañal Y el piso Para ganas de la carcaña Y dice así Vamos El más sabroso Dice la cumbia El más sabroso A los negros A los negros de la esquina Les traigo este cumbión Para que vallen y negocen Al compás de mi acordeón Haz a mi peligrosa Marí Martínez Ahí va Vale Charal y su esposa Marisol Su pequeño Daniel Y Manecita Sonido virus Para la virusmanía Sabores desde San Luis Un toque de mota Un linazo De polvo para tu virigual Los morigual Los más locos Raza loca Yo mi vaca Y usa blanco chino Yankee Para el chonky El ventanas spy Para la raza loca El barrio 13 El más sabroso Pichaladas la bruja Y luna El más sabroso El sabor Más sabroso Para mi pequeño Mati la linda Abril Para mi esposa Mireia Niños desaparados Antonio Beliza Esta bonita cumbia Les invito pa' que baile Esta bonita cumbia Para el ingeniero Rodri Sonido caricia Y Nardilla panzona Ayer en el cielo Este bonito tema Se basa a la cargaña Para el pillo español El bocho Charlie Donde El gatito mix A la gana Es el tesoro El más sabroso Se lo dedico a mí Para el pollo Y los reyes del amor Y dice así Y dice así El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Tendenro Oiganos de Cholula Y Ticalucha El más sabroso Lexi TV La jefa Carnito Mirelli Allí en Casita Llega el chalas El más sabroso ¡Pinchalotas la bruja! ¡Venga, chavo para el pillo! ¡Y el pañal! ¡Araganes de la carcaña! ¡Cum, cum, cum, cum! ¿Cómo se la chupan al Miguel? ¡El más sabroso! ¡Ochino se lavan los dientes! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Cumbia! ¡Para el gatito Prince! ¡Y los araganes y el doble! ¡De la carcaña! ¡El más sabroso! ¡Para el chivo! ¡Para la gran familia de Sacapespa! ¡El barrio de Capula! ¡A los negros de la esquina! ¡Yo les traigo este cumbión! ¡A que bailen y que gocen al compás de la cordillera! ¡La cumbia Mitla! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡La puñalca y saco! ¡Leximanía! ¡Ay! ¡Para los araganes de la carcaña! ¡Complacidos! ¡Pillo 2 de Gatito Mix! ¡El pañal! ¡El Charlie! ¡El poncho! ¡Y todos los araganes seguidores del Miguel! ¡Un saludo especial! ¡La música y el sabor! ¡Oye de verdad mi chabelo quiere la cumbia barulera! ¿Eh? ¡Ah mi pinche chabelo! Ahora te vamos a poner... Saca la cumbia barulera uva que está hasta atrás de la carpeta En los discos originales de Los Últimos Éxitos del Año de 1988 ¿Cómo te espera y está triste por tu culpa? ¡Ah! ¡Pinche gato! ¡Se acarga con su cara de pendejo! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Sí sabe el pinche Miguel! ¡Se ve con su cara de idiota! ¡Pero no! ¡Sí sabe! ¡Ah de mí pinche gato! ¡Bueno pues amigos! ¡Vámonos! ¡Hoy para la muñeca! ¡Para el psycho! ¡Para toda la fleximanía! ¡Que quiere su mochilita! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con amor? ¿De corazón? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Dice que la vi por aquí A ver por ahí tú Porque no le entiendo ni más Ah que para nadie Para la muñeca el psycho Y bueno Un tema dedicado especialmente a él A la muñeca Para el ser Roberto y Angélica Schole Con amor Vamos a ver este tema para Para el ser Roberto de parte de Martín Schole Me están dando ganas de sentirme bien Para la doble o Pero para eso necesito un beso De mi ex El mar azul Y fleximanía De esa persona que De antaño Y no está soñando Estoy confiando Que me arrepiento Que le dio donde chuparece El más sabroso Estás en problemas La empiezo a extrañar Y su hermosa Marisol Para Samantha La chica cogelona Y su chico cogelón El pollo Que lo has hechido en las barranquitas Y en el taque de guerra Y encima la cita que Te dice Y te confiré Para dar de valor a mi pasado Hoy compro que nosotros Y te confiré A Doble o Que te confíes Y ya ves Te gusta prometer Para Marte y Pecachú, Malditas del Once, Marte y la Meteña, Michelle, y te conquiré. Este tema es para la familia Zacapézca, esta noche, para Güero y Ángeles, inseparables de Chonula, para Pollito, Pollito y Vero, hermanos Guevara, para el Moreno, y su amor a Marlen Lozano, y los elegantes del Farrar. La señora Pati y mi hermosa Mari Martínez, que es sensual, mi pelota. Este tema es para la señora Adriana y su amor el Geo, Pleximanía, y a sus hermanos del Geo, que es el que le dieron de chupar, el más sabroso, para el dos veis, y el gatito que se van a morir, y los arganes de la jergaña. Para el puñal, el más sabroso. Y ya ves, dice, te gusta prometer y no cumplir, picharadas de bruja, y su amor, y me tengo que salir. Y te cumpliré, picharadas de bruja y luna. Para ti mi chiquita hermosa preciosa, mi hermosa Mari Sanz. El más sabroso. Y ahora vas quemando, comiendo. El más sabroso. Como tú. Sin esencia. Para el Tacubayo es amor, Miriam. Es el problema, la empiezo a extrañar. El Tacubayo y Miriam. Y reporte y también la verdad. La banda Nex. Saludos, gracias para Ceci y Kierry. Se por ciento, el más sabroso. Para Ceci y Mario. Y te encontré. Y te encontré. Ajá. Para muñeca del Saico. Y tal Flexi Manía. Y ya te debía haber escuchado. A lo que sos mí. Y ya ves. Para el Zona. El Dawey. El Moreno. Y no cumplir. Un gantre en tu vida. Y yo y me tengo que salir. Y a Fri Maní toda la Flexi Manía. Y te dios de chupar. El más sabroso. Para el Osmi. Y te darme un beso en la boca. A una persona sin necesidad. Le dios de chupar trabalenguas. El más sabroso. Para Buda, te escone el Dox, el Vipo Hugo. Y no dudas de la libertad. Y dice. Te voy a dejar para no volver. Oye, la Marisol. Me cambiaste por ese güey. Tan feliz como mi ex. Así es, te acordarás de mí. Para Martota. Y la pequeña Michelle. Esa noche. Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados. Y nos vemos, Estefany. Para darle valor a mi pasado. Tengo unos tres años mejor a Nachelli. No sabes cuándo te amo de parte de Arturo. He escuchado. Primos, Cruz, San Agustín, Calvario. Y yo he escuchado. El más sabroso. El más sabroso. Te gusta prometer. Y no es la familia mexicana. Y Súker de Matamoros. Siempre la gran familia. Tengo que salir. Y te encontré. Y te encontré. Para saber que no disfruto la experiencia. De darle un beso en la boca. A una persona sin esencia. Y te encontré. Para darle valor a mi pasado. A mi hermosa Marisol. Que le puedo dar un beso. Para mi hermosa Marisol. Me gusta prometer y no cumplir. Un día entré en tu vida. Y hoy me tengo que salir. Hágate la cuida, compadre. Ah, está chida la playera. De los cardenales de San Marisol. Saber que no disfruto la experiencia. De darle un beso en la boca. A una persona sin esencia. Sí, señor. Lo para el chivo. El Kevin. La familia. Saca Facebook. Y dice. Voy a dejar para no. Dexter TV. Chígale, chalas. El más sabroso. Dexter TV. Este tema para el saque. Que va a despertar el Miguel. A las ocho de la mañana. A más de 10 besos con ojos cerrados. Está chinga y chinga tocando el tibet. El más sabroso. Quiero el que me da la ausencia. Me hace los bandos. López a donde. Mi sombra en España. Encontré. Amor, amor. El más sabroso. Mare Cardoso y Patti. La pequeña. Que nunca te debía haber escuchado. A mi gai. Los cienos de Barrio Chepo. Y ya ves. Vanecer y el sapo. Prometer y no cumplir. Un día entré en tu vida. Y hoy me tengo que salir. Y te encontré. El más sabroso. Y te encompiré. Ay. Para saber que no disfruté. Llóvales, llóvales, pinche gato. El más sabroso. Hay que pedir permiso primero. El más sabroso. No, porque el otro pendejo no diga nada. Quiere decir que yo tampoco. El más sabroso. Como tú. Sin esencia. Mi compadre Chabelo. Y los chamacos de la 17. Como tú. Sin esencia. Ay. El más sabroso. El más sabroso. El más sabroso. El más sabroso. Bueno, mis amigos. Vamos a hacer una invitación. A ver, primero un saludo. Para el gallejón de la Morelos. Sacafís Fan Toro. Para el Pozole. Para el Gato. Para el Santías. Para el Santa Claus. Les mandamos un saludo especial a ellos. Con todo el cariño. Esa noche. ¿Qué pasó con el Miguel? ¿Dentró? Para el Chacalón. Claro que sí. Para el Saico. Ese es el Saico. Y los Flexicio. Ahí está. Bueno, pues ahí está para el Dosbeck. Y los Saracanes de la Carcaita. Señores, yo quiero complacer a mi Chabelo con este tema. Vamos a bailar. El tema de Pensando en Ti del Chacal. A ver, ahorita cuál nos describimos para complacerlo. Pero primero, es una cumbia de las tradicionales de Colombia. Porque este tema cuando lo tocamos se lo dedicamos a todas mis chancludas. Para la señora Belén. Mi chancluda. Vamos a bailar mi chancluda. La cumbia. Barulera. Y ni cumbia, barulera. La que baila mi chancluda. Báinala, que bailala. Báinala, chancluda. Báinala, que bailala. Báinala, chancluda. Báinala, que bailala. Báinala, chancluda. Para mi hermosa. Venga. San Matías. El mamaciza. El más sabroso. Paranalo. Y Soborrocio del Verde Jesús. ¡Voy! El más sabroso. El más sabroso. Báinala, chancluda. Báinala, chancluda. Báinala, chancluda. Para mi señora Belén. Para mi tía la chacada. Las chacludas del Miguel. Miguel Marciles. Ojo. Para el Cali. Viejo Pansón. Digo. Para el Cali, los Budas de la libertad. El más sabroso. Para el Flamita, Zamoranita. Y los Budas. Y los Pachines de 25. Para mi beita. La Matías Cocoyota. Para Michelada Zabruja. Para el Bonobar. Báinala, chancluda. Y su hermosa. Miria. La Pantale. Aquí el gato, muda, guaches, hormigas, matitos, barcos. La Pantale. Nada más se llama el Chalán. Su pequeño Daniel. Y su panesita. Sonido Minus. Zamoray de Zervi. Miguel Martínez. Es otro rollo. Don Quichivero. Cris en Uriel. Dani. Para Tony. El más sabroso. El arpa. Es lo que más trabajo me cuesta tocar. Mi arpa aquí. Mi arpa allá. El más sabroso. Para el Congo. El tomate. Venga, Maricobal. El tomate y el gabino. Primos y hermanos Madrid. El más sabroso. Siempre. Dice. Miguel Martínez. El bonito pelo de escobeta. El más sabroso. Para el tomate. El más sabroso. Está chido para lavar los trastes. Venga, Maricobal. Son en las tierras del barrio Chevo. Esa noche. Para el 2B. El gatito Vic. Para el pañal. Para el pillo de los araganes. Sí, señor. Dios conmigo, yo con él. Yo por delante, yo detrás de él. La mamina Arellano. Para Choc y Breña. La mamina Arellano. Para el pozole, Javi. Antúa. Sacapeisbal. Saburricogueros. El más sabroso. Para la hermosa Yuli. De Zabaleta. Mario Martínez. Mario Rolas. Y los fresas de Maratiales. Mario Kevin. Chivo de los niños malos. Y la mugre. Sacapeisbal. La familia. Salapeza para mi nena. Eveli. Diego Brandon. De su papá. La banda Cubayo. Y Miria. La banda Next. Baina la chacuda. Baina la chacuda. Baina la chacuda. Hola, la doy. El sabor. Sí, para ti. Mi preciosa Veida. Mi hermosa Veida. Mi bonita Veida. San Matias Cocoyorra. El más sabroso. Para güeritos yágueles. Inseparables de Cholula. El más sabroso. Como te dice. Baina la chacuda. Baina la chacuda. Baina la chacuda. Para el polobal. El polobal y los generales del imperio. Y su amor jarra. Para mi fútbol lleno de lleno de cielo Para el estilo de los supersónicos Lobo de San Miguel Vamos a ver Tacubayo que se parece a la puñeca De los Flexi Suf El más sabroso Venga, se va a pasar para Pollito Y los reyes del amor Haz a mi pollo El más sabroso El más sabroso Doyito y Vero Hermanos llevados Baina la chancuda Baina la chancuda Baina la chancuda Ahí va Más sabroso Venga para Hernando y mi hermosa Vero De Juan Cancigo Y los Budas de la Libertad Tierno de Barra Echemos balas recas Bruja Elvis Enano Esa bruja La puñeca Y mítela la chacala Guayos negros Venga Venga Hasta para la señora que va a ir a conocer a sus hijos A salir potosí Pichacluda Y de la chacala Con su marido DJ Tondín No puedes con las tuyas y vas con otras El más sabroso Cucumbia Para el chavo Y la gargola TV Somos y seremos la familia Teyano Choki Baña Cuyos voces Javi Atúa Zacatexta El más sabroso La puñeca exacto Leximanía El sabor Venga Saben especial para el volumán Y sabor canela Los finales del imperio Para Michelanas la bruja Y luna El cucucumbia Pásamelo por ahí Digo pollo Pásame mi jugo Pásame mi jugo El más sabroso Allá Pentejo allá Para el papañón Venga Saludo Usted sí sabe Cosetira Miguelito Para Michelanas la bruja Dice el pollo Chúfesel El más El más sabroso Venga Para Michelanas la bruja Suculenta Preciosa Preciosa Hermosa La patrona Tierra de barrio Chepo Bruja enano Elpis Y el pala Para Tollito Y el palo se bala Venga para el doce Y el pollito Digo El gatito Para ganar el cepillo Baila la chacruda Para señora Belén Y chacruda Se acabó Sonido El audio La música Y el sabor Ok Ok Bueno mis amigos Vámonos La montaña De la serranía Uy que tema Vamos a adelantar Tantito Ahí está A ver Espérenme Ahí lleva la chingada Se fue para atrás Les vamos a adelantar Tantito A ver Ahí está A ver Ahora pincho Tantito Eh Le estaba yo adelantando Hay una parte De esta rola Que me gusta mucho Vamos a ver Si la tiene Ah Todo mi pendejo No la tiene Bueno pues amigos Vamos a continuar Y vámonos Con el siguiente tema Porque ya es casi Cerramos el compacto dos Y viene Ciberpachuco Para cerrar El programa de esta noche Así que Recuerda que al reto Nos vemos allá En San Ramón Para Yoli Yoli Es de la parte Que te decía yo Ahí está Para La Huiche El Saico La banda que te sigue La Fleximanía Ahí está Para Yoli Y su amor Jacobo Miriam O Sirian Para Miriam Y su amor Yoli Para Paty Cardoso Y los tiernos Del barrio Chemo Bueno pues amigos Vamos a bailar Y ahora sí Nueva crema Para El Calimán Viene una de Antaño Va Sáquela Para El Cali El Más Sabroso El Más Sabroso Y la Banda Y la Banda de Corazón Y la Banda de Corazón Y nunca más Te olvidaré Para El Calimán Para El Calimán Para El Calimán Y la Banda de Corazón Y la Banda de Corazón El Pollo El Más Sabroso Que Bonito Y la Banda de Corazón 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 Corazón, vida mía Y hermanos, gran familia mexicana Hoy nos queda llorar y llorar Y corazón, vida mía Juntos de nuestra ilusión de amor Te quiero más, mi gran amor Y así como el destino Para el pillo, te lo van a desmayar Y mi hermosa Mari, mi patrona Mari Martínez Aguas pillo, aguas No te vayas a dejar todo pinche loco Es más sabroso Y los zaraganes de la carcaña De corazón con el miguel Corazón, vida mía Para ti, muñeca Corazón, muñeca Vida mía ¿Cómo dices? El psycho y la fleximanía Para Melinda Marta Y la pequeña Michelle Banditas del Once Eso me fue Para el Posse Y los chamacos de la Diciente Y la hermosa Estefan El más sabroso Diga ya que estás con la esperanza Chígate la de Solito De Claude Morán Para Ceci Y Mario Sonorámico Y pasión El más sabroso Y por eso Por eso Y el más sabroso Y el más sabroso La dicha La nachicolta Palazas de G Del moza Jenny Cadena Del pollito Con amor Y su pequeña Michelle El más sabroso Corazón Corazón Vida mía De tantos años De tantos años De bendición de amor Siempre El más sabroso La dicha Por eso Por eso Te quiero Con ternura Vida mi corazón Y nunca más Te olvidaré El cariño Que me dices tú Cuando éramos tú y yo Corazón Vida mía Corazón Vida mía Corazón Vida mía Corazón Vida mía Para Cari Y sonido constelación El más sabroso Corazón Vida mía Muñeca Corazón Muñeca Vida mía Eres vida mía Corazón Vida mía Titeala Chacala Y sus hijos Allá en San Luis Potosí Su esposo DJ Tontín Sonido Kiss Titeala Chacala No puede con la suya Se llama Conoches Es que bonito La grabé Pinchuma Quedate las tres La más alta calidad Muñeca 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 Para que vea Cómo se prepara una rola Cómo se limpia Ese nomás sabe Amarrar cables Y ya Muñeca Lo vamos a llevar Eso que quiere bailar Este tema Se lo vamos a dedicar a él Y su esposa Y nuevamente Y los tigres del sabor Y con esto cerramos Otra vez Baratollito Ibero Hablaré contigo Quiero hablar Escuchar 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 a tu voz Quiero escuchar Te llamo Otra vez Otra vez Para mi merito Hermosa Y sabor Y los budas De la libertad El más sabroso Otra vez Para el boludo Detrás Garancito Para el gato De los malitos Y el flambita De los mayines De la 25 No dejes Que te abrace Ya sabes Que ese güey No perdona El Cuco Pepejo El más sabroso Estuviste a punto De ser violado El Cuco Cuco Esa es una vida Que no le gusta La carne de gato El más sabroso Para el 2B Y los arganes De la carcaña El más Si acaso Estoy una vez más Hermano Guevara Toñito Ibero Cristian Don Dinan Uriel La banda de Guajochingo Hermanos Guevara Contigo Quiero hablar Adán Para el hermoso Vergo El más sabroso De llamo De llamo Otra vez Marín Martínez Mario Montiel Sabonés Sonorámico Puebla México Con quesas De llamo Para el Inge Rodríguez Sonidos Caricia El más Para el Exit Para el Exit De parte del Tomate Con Amor Otra vez Armandito Armandito Aquí te espero El más sabroso De parte del Sagi Miguel Martínez Quiero escuchar tu voz Siquiera por última vez Aunque tengas que decir por teléfono Para el Inge Rodríguez Quiero escuchar tu voz Siquiera por última vez Aunque tengas que decir por teléfono Para el Inge Rodríguez Venga solidar Flexima Liga Para el Inge Rodríguez Venga para mi guarito Y ángeles Y separados Para el Inge Rodríguez Para el Inge Rodríguez Para el Inge Rodríguez El Trompe Oye que buena Ahí va la guitarra Y otra vez Y otra vez Armandito Armandito Aquí te espero El más sabroso Cumbia Vamos a bailar Sigue Sigue Vamos a bailar Quiero escuchar tu voz Siquiera por última vez Aunque tengas que decir por teléfono Solo para ti mi amor Venga La Marias Cocoyote Para ti mi Mari Mari Martínez La peligrosa La que va a desmayar al pinche pillo El más sabroso La padrona Para la trompita mi amor Este no Para Dexter TV Oye que buena Quiero escuchar tu voz Siquiera por última vez La bruja Aunque tengas que decir por teléfono No, ya no Ni de aquí ni de allá Prima, flusa, la cocina, el barrio En todo lugar Arturo y Mariana Yo Rubén Samuel Carlos Samuel Yosemitz Maldito Pony Mi amor a Nayany El más sabroso El más sabroso Y para todas nuestras fans Para Juanito Ya que las inseparables Y mi linda veiga Ahora sí para la trompina Mi amor Somos los tigres Cero El más sabroso Oye que buena Para Rosís Y su amor Nanito Marro de Jesús El Un cumbia Para Nanito Y su verdadero amor Miguel Martínez Ay, claro Esa noche Ya no es un tema Sí ief